Sé que muchos estarán prácticamente fastidiados, hartos o incluso ni saben qué onda que está pasando porque hay tanto fuego y ardor en las redes sociales por lo que sucedió en la casa de los famosos obviamente por la salida de Adrián Marcelo de esta casa tan famosa y es que resulta que el día de ayer las cosas se pusieron bastante turbias que incluso la conductora que dio apertura a que esto se diera ya ofreció públicamente pues disculpas de que no fue la manera correcta, o sea ella debía estar de una parte neutral y al parecer se dejó llevar y apoyó más a una parte que a la otra y demás ¿Qué pasó en realidad? Bueno, como saben Adrián Marcelo era el villano o es el villano o fue el villano de la casa que era esta persona con el humor ácido, con el humor así como cuchito de pan y así de chingadito a más no poder y hasta que te colmara la paciencia y en este caso tenemos la otra polaridad que es Gala y no se me vayan a poner medio acelerados pero también está esta personalidad que no escucha que en el momento del conflicto se cierra y dice y dice y dice y dice y dice y en ningún momento es como para tener un filtro y decir a ver sabes qué, mira mejor nos calmamos y después lo hablamos o después lo platicamos son dos personalidades que chocan al final de días por naturaleza y posterior pues bueno a Adrián Marcelo lo habían acusado de ser una persona bastante no puedo decir las palabras como tal pero que se pasaba de chistoso y que ya era como una bajeza con la cosa que les decía a las mujeres y en este caso se elevaron las cosas cuando salió Gamita pues Adrián dijo así como de ah pues otra mujer más que... ¿no? entonces obviamente esto lo dijo en humor negro que ni en humor está bien obviamente no es correcto, no es bueno pero de ahí pues le preguntaron que qué había pasado y Adrián dijo pues era una manera de defenderme de lo que me dijo tanto Arad como Gala o sea porque no estoy yo aquí para aceptar ese tipo de comentarios y yo nunca me he comportado de otra manera ni con Brigitte ni con Karime o sea le hice falta del respeto, les he dicho algo que no sé qué ¿no? entonces se empezaron a decir muchas cosas ¿no? y entre tanto pues Adrián fue como de no pues es que yo no voy a permitir que me estén diciendo este tipo de cosas porque yo tengo una imagen también y o sea ¿y cómo es posible? ¿no? y Gala pues ya le empezó a decir que siempre a ella le ha dicho de cosas y muchas cosas que al final del día tampoco son correctas ¿no? si tú eres un profesional de la salud y sabes que una persona se encuentra mal o detona de cierta manera pues no se lo dices en cara eso es privado ¿no? pero al final del día ni uno ni otro honestamente estaba en posición de decirse todo lo que se dijo porque aunque para muchos es muy grave todo lo que dijo pues Adrián contra pues Gala también Gala fue de cierta manera de igual manera contra Marcelo entonces es una discusión bastante fuerte obviamente todo el mundo está apoyando a Gala obviamente todo el mundo también está apoyando a Adrián porque son dos polaridades en contra de todo lo que opinan de lo que sienten de lo que está sucediendo y de lo que es correcto no más allá si eres hombre más allá si eres mujer de lo que pasa como calidad de ser humano ¿no? si quieres entrar a hablar un diálogo ¿cómo lo puedes hablar sin llegar a levantarse la voz? sin llegar a agredirse sin llegar a decir ciertas cosas que no van sobre todo porque es una televisión en donde lo ven miles de personas pero también pensemos que es un programa y un programa tiene todo estratégicamente calculado para crear polémica para que uno se enganche para que uno esté al pendiente de todo esto que está sucediendo pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿a quién apoyas? a Gala, a Marcelo y que bueno también está haciendo un caos porque incluso muchos patrocinadores se están yendo ¿tú qué opinas? nos vemos en la próxima aquí nomás